Paisaje. A poco andar se detuvo. El sol había roto el velo opaco de las nubes y bañaba de claridad áurea y perlada un recodo de camino. Allí unos cuantos sauces inclinaban sus cabelleras hasta rozar el césped. En el fondo se divisaban altos barrancos y en ellos tierra negra, tierra roja, pedruscos brillantes como vidrios. Bajo los sauces agobiados, ramoneaban sacudiendo sus testas filosóficas, oh gran maestro Hugo, unos asnos. Y cerca de ellos un buey, gordo, con sus grandes ojos melancólicos y pensativos, donde ruedan miradas y ternuras de éxtasis supremos y desconocidos. mascaba despacioso y con cierta pereza la pastura. Sobre todo flotaba un vaho cálido y el grato olor campestre de las hierbas pisadas. Veíase en lo profundo un trozo de azul. Un guaso robusto, uno de esos fuertes campesinos, toscos hércules que detienen un toro, apareció de pronto en lo más alto de los barrancos. Tenía tras de sí el vasto cielo. Las piernas, todas músculos, las llevaba desnudas. En uno de sus brazos traía una cuerda gruesa y arrollada. Sobre su cabeza, como un gorro de nutria, sus cabellos enmarañados, tupidos, salvajes. Llegóse al buey enseguida y le echó el lazo a los cuernos. Cerca de él. Un perro, con la lengua de fuera, acesando, movía el rabo y daba brincos. Bien, dijo Ricardo. Y pasó.